que está en contra del machismo que la mujer y todo eso, pero después se contradice y dice que nada más defiende a su artista favorito, es incongruente, independientemente, si estás en esa lucha, tienes que defenderlas a todos en general, no porque una sí es tu artista favorito y otra no. Y no hay que empezar a generalizar, no hay que generalizar. Cuando se hace un comentario para un artista, es para el artista, no para todas las mujeres, es para la artista del cual se está hablando. Ahora, si alguien dice, oh, todas las mujeres son una tal por cual, ahí sí es aceptable, ¿no? Pero bueno. Y que retomen los tambores. Ay, chunguí, porque mi amiga Mayeli Ya tiene Ábrame pantalla, señorita directora. Mi amiga Mayeli Ya tiene un nuevo amor. Ay, Dios mío, mi querido Manuelito. Ábrame pantalla con Manuelito. Abrimos debate, mi querido Manuel. Resulta que Jesús Mendoza es parte del pasado. Mayeli Alonso dicen que tiene un hombre, aquí lo descubrimos. Nosotros lanzamos esa exclusiva. Póngame las fotografías, por favor. Ahí está, mira, Manuelito. El hombre está Buenas noches, buenas tardes. Que le sirvo. Pásele, que le doy, que le llevo carnachas, tostadas, aguacate, chile, chile verde, chile rojo. No, el hombre está, pásele, que le vamos a dar, Manuel. No está nada mal el tipo. Según dice que este es el hombre que se ha robado el corazón de la empresaria Mayeli Alonso. Han habido miles y miles de comentarios respecto a esta relación. Abrimos debate en este programa. Hay dos cosas muy importantes que se están debatiendo. Dicen que Mayeli lo está haciendo para darle picones a Jesús Mendoza que porque el amor de su vida es Jesús Mendoza. Otra controversia que está que si es muy rápido que ella haya terminado con Jesús y que ya esté saliendo con este rico papacito rico. Cuidado, Mayeli. No me lo presentes porque Yolanda anda muy desatada. Yolanda ataca. Yolanda anda caliente. El guapayazo no ha venido. Entonces, cuidado, cuidado Mayeli. Entonces, mi querido Manuel, yo no sé tú qué piensas. Yo pienso que ojalá mi querida Mayeli se lo disfrute, se lo goce, lo goce y lo goce y lo exprima y lo hay chucurracho, chucacha, chacacha. Pero que no se enamore tan pronto. Que lo conozca, que lo cheque, que lo vigile, que lo vea cómo actúa, chalala, chalala. Y ya después que pase un tiempo, Manuel, entonces, que sí entregue el corazoncito. Porque yo no quiero que mi hermosa amiga, la cual amo, que también es mujer, que la hemos defendido en este programa, la hemos apoyado, no sufra, Manuel. ¿Qué nos sufra mi querida Mayeli? Porque ese hombre, dicen que tiene y con esa cara, yo creo que cualquier mujer se volvería loca si se enamora de este tipo, Manuel. Ay, pues yo primero que nada me gustaría saber por dónde se lo encontró Mayeli para ir a pasar por ahí, para ver si me encuentre uno también para mí por ahí, pero fíjate que sí está muy guapo el muchacho. Felicidades, amiga Mayeli, la verdad, tienes muy buen ojo selectivo. Pero fíjate que el muchacho sí me agrada porque se ve que está joven también, pero como que se ve su cara más así, como más masculina, así como más maduro, ¿sabes? Entonces, pues, a mí la primera impresión que me dio fue así también un poquito como que picones a Jesús Mendoza, pero pues como bien dices, o sea, es que está difícil eso, Ángel, de que no pueda entregar el corazón tan rápido. Míralo nada más si está rete. Mayeli, amiga, por favor, dime por dónde caminaste para ir a pasar por ahí, para ir dentro, ¿no? ok, ok. Pero sí debe de tener precaución, sí debe de llevársela despacio. Yo pienso que es muy importante que lo conozca, ¿no? Porque ahorita, pues, los medios de comunicación vamos a empezar a investigar quién es, cuál es su vida, como lo que le pasó al novio de Aleida Núñez, el petrolero, o sea, cuando una persona que no es pública empieza a andar con una famosa, pues también se convierte en público y los medios de comunicación investigamos, investigamos, investigamos y vamos a saber de dónde viene, cuánto, cuánto, quién ha sido su exnovia, chalala, chalala, porque pues Mayeli Alonso es famosa, ¿no? Y vamos a poner el primer video que nos llegó en exclusiva donde se plantaban su primer beso. ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Ay, qué rico! Ahí se ve, mi querido Manuel, cómo le planta su primer beso, pero al otro día se fueron a la casa del muchacho y ve la cara de felicidad de Mayeli. ¡Ay, qué rico! ¿Se ve feliz Mayeli o no se ve feliz? Vuelvalo a poner, señorita directora, por favor. Se ve, se ve inmensamente feliz a mi querida Mayeli, la verdad. ¿Qué pensará Jesús Mendoza de esta situación, mi querido Manuelito? Porque recordemos que según y supuestamente según hasta hay una demanda de un millón de dólares que la decepción más profunda y más rotunda que sufrió Mayeli Alonso fue porque Jesús Mendoza supuestamente le puso los cuernos con una masajista. Entonces, a causa de eso fue que Mayeli Alonso tomó su camino, aunque tú sabes que andaban ahí como al gato y al ratón, Mayeli fue a celebrar su cumpleaños, chalala, chalala, pero parece que las cosas se tomaron otro rumbo y hasta ella se va a salir de la disquera de Katrin Records. Entonces, pues todos los comentarios dicen que Kiki el que falló fue Jesús supuestamente porque él hubiese sido el que le pondría los cuernos, pero en el ego del hombre, Manuel, ver a la mujer que tuviste tantos años con ella, la mujer que te llevó a comer este y de oro, a Natser Red en Beverly Hills y que ahora esté en brazos de otro hombre, yo pienso que sí ha de sentir feo Jesús, ¿no? Pues de alguna manera quizás sí, pero mira, hay que entender también que, pues sinceramente esta relación entre Mayeli y Jesús ya venían cargando con muchísimos problemas desde hace tiempo, entonces yo sí lo veo como muy congruente que Mayeli trate de finiquitar, pues ahora sí que todo tipo de relación para ya no evitar más problemas, porque aquí siempre lo hemos dicho, Ángel, este, que pues lamentablemente Mayeli Alonso tiene muchos problemas y pues ya, ¿no? Ojalá este año ya se empiece a resolver y que sea muy feliz con su nuevo galán, que me quedé sorprendido, antes no le espinó la boca con tremendo beso y tremenda barba. La verdad, mira, Mayeli está feliz, ella dice que ha aprendido mucho después de la partida de su padre, dice que es una mujer más madura, más precavida, más coherente, más inteligente y de verdad de todo corazón deseamos que así sea, ¿me entiendes? Porque pues Mayeli cuando pasó lo de Jesús Mendoza tendió a sufrir mucho, derramó muchas lágrimas, yo la pude abrazar y pude sentir su dolor de lo que ella sentía al haberse sentido traicionada por parte de Jesús Mendoza, ¿no? Entonces, si a ella en este momento con este muchacho le está sonriendo el amor y el hombre pues la hace feliz y la pone contenta y como dice Niurka, le llena el tanque, pues que lo disfrute, ¿no? Pero yo pienso que sí tiene, sí tiene que tener cuidado en no enamorarse tan rápido, Mayeli, porque Mayeli es como Yolanda, Mayeli se enamora bien rápido, por eso somos amigas, porque Yolanda y Mayeli son así bien intensas y bien profundas y ya quieren casarse con el hombre y todo, no, tranquilita Mayeli, despacio, ¿no Manuel? Despacito, aunque el hombre esté muy bueno, aunque el hombre esté muy guapo, dicen que tiene cash también, dicen que ahí sí hay mucho cash y eso es lo que necesita Mayeli, un hombre que la apoye, un hombre que la ayude, un hombre que la ayude a salir adelante y un hombre que la proteja y un hombre que ojalá que este tipo sí la tome en serio, Manuel, de verdad, porque yo creo que Mayeli sí se lo merece ser feliz ya a estas etapas de la vida, ¿no? La verdad, sí, aquí siempre lo hemos dicho, aunque algunas veces a lo mejor no esté muy de acuerdo en ciertas cosas, pero el mérito siempre se le tiene que reconocer a Mayeli Alonso, es muy trabajadora, o sea, tiene unos o varios bien grandes que pues, o sea, como sabemos no le pidió nada a Lupillo, ella pues empezó a salir en este reality, se empezó a hacer de su dinerito, empezó a poner su propio negocio y es una mujer muy trabajadora que día con día está, va, viene, trabaja, así deshace y efectivamente sí sería muy lamentable que cayera en las garras del amor tan rápido, ¿verdad? Y después viéramos una situación que quizás a lo mejor con el tiempo empezamos a ver como lo que pasó con Jesús Mendoza, nosotros queremos ya ver una Mayeli bien padre, casada y toda la cosa de la mano con su esposo para allá y para acá, entonces pues, ojalá que la verdad este sea el bueno mi queridísimo Ángel, aunque yo lo veo muy difícil que no se enamore porque la verdad hay que darle el mérito también, está bien hecho y bien cocinada, pero bueno, de Mayeli pues ni hablemos porque pues la verdad es que ella también está muy guapísima y se cuida mucho, entonces pues, nada, a desearle todo lo mejor a Mayeli y que ya se le vayan todos los problemas que tiene. Viste el tremendo collarón, el tremendo cadenote que se le ve al tipo ahí de puro diamantes, uff, mira esos diamantes que tiene este tipo, ojalá de verdad la avalore, ojalá de verdad la respete, ojalá de verdad la honre y de todo corazón deseamos que nuestra querida Mayeli sea muy feliz con este muchacho, la verdad, que el que la cuide, que no nada más vaya a ser como el boom, you know, pero Mayeli es una mujer muy guapa y yo pienso que sí, se puede encontrar un hombre como él, ¿verdad? Pero bueno, público. La verdad, querido pueblo, quinto conductor, mis queridas bimoronas, muchísimas gracias por todo el apoyo, por todo el amor, la única diferencia de que a las personas que Cristina ofende en sus redes sociales, ellas no tienen una voz para defenderse, nosotros aquí sí tenemos una voz, tenemos una plataforma y tenemos un pueblo cautivo que nos apoya y nos quiere y por eso ella siempre se ha comportado de esa manera, pero hoy en el precio de la fama jamás se vuelve a tocar este tema y jamás se vuelve a hablar de ella, lo único que quiero decirles que los amamos, que gracias por todo su apoyo, gracias por seguirnos apoyando, gracias a Facebook, gracias a YouTube por todo su apoyo, de verdad que son espectaculares y la prueba está que aquí seguimos en vivo y en directo en nuestro canal de YouTube, mientras ustedes pueblo lo decidan, mientras ustedes lo quieran, ustedes público son los que tienen la última palabra, no lo tiene un artista ni lo tiene nadie más que el público, Manuel. Definitivamente, Angelito, y por eso es que siempre aquí cuando iniciamos el programa siempre les damos las gracias porque nosotros no perdemos el piso y no olvidamos que gracias al público, gracias a ustedes que están comentando, que dejan un like, que nos mandan lo que ustedes quieran, una palabra o algo, es por eso que nosotros estamos aquí, por eso tenemos la humildad, como mi compañero, él tuvo la humildad, él dijo, si se sintió ofendida yo pido una disculpa, yo quiero aplaudirte eso, Ángel, porque yo la verdad yo dudo mucho que yo lo hubiera hecho, yo no lo hubiera hecho, entonces eso es respetable, muy admirable de ti, eso habla de que eres una persona con valores, con principios y que definitivamente tu difunta madre que en paz descanse sí te dio esos buenos valores. Gracias, y sabes qué, Manuel, vamos a decir que, por ejemplo, que tú sabes que errar es de humanos, ¿no? Y que si lo habías cometido o hubiera usado como el machismo, como ellos dicen, no hubiera usado el bullying, ¿no? Como ellos lo están diciendo, ¿por qué ellos se convirtieron igual que yo o peor que yo? Porque, o sea, al ellos continuar con eso y al seguir con eso nos están criticando que somos esto, que somos el otro, pero también ellos están haciendo exactamente lo mismo. Es como dijo New York, es como dijo New York, si tú tenías la razón con esto que acabas de hacer, la pierdes, la perdiste, no hay más. Exacto, pero bueno, bueno pueblo, tema olvidado, tema cancelado, nos vemos mañana con más notas, con más chismes del mundo, del espectáculo, y no permita ningún medio de comunicación que los censure nadie, porque se quieren agarrar de movimientos que no tienen nada que ver con lo que están diciendo. Los quiero pueblo, nos vemos mañana Manuelito, te quiero, qué guapo. Yo te quiero más.